META LOS GOLES CON EL PICO NO HOMBRE, ASI 15 FALTAS 15 FALTAS 15 FALTAS PARA QUE TERMINE POR EL PARTIDO 5 A 2 SIERRA CUANDO PARTEN 2 MINUTOS META CHO 5 MINUTOS ASI NO GOLPEA A NADIE AL 23 15 MINUTOS YA NO A CHELE MEJOR CHELE AL CHELE AL CHELE SACI DELENCHANSE HOMBRE NO SE TRATA DE ESO QUE JUEGEN ES QUE PARA CHELE MUCHO YA CHEPE CHEPE VAMOS CHEPE VAMOS CHEPE como disfrutaba yo se le mire yo me corre que ya te quieren sacar es que chingas una corrida y a pesar que anda se anda cayendo 4 a las 6 a las 7 y 10 y 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